Saludos señores, vinimos a ver como van los trabajos del muelle ya que pasado viernes tenían previsto la inauguración pero esto todavía no está terminado y vemos donde están trabajando allá también y por aquí en lo que será el área peatonal así que están avanzando los trabajos, el muelle pesquero y turístico de Ires San Juan aquí también está en la caseta donde se está trabajando ahí está así que toques finales, creo que falta mucho para eso así que esperemos que se agilicen y cuando se vaya a inaugurar no falte absolutamente nada queremos que sea ya terminado completamente ese es Román, tú lo debes conocer